Esta es una producción de Grupo Fórmula. Es un año electoral y el 2 de junio iremos a las urnas los mexicanos para elegir a quien será la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si nos atenemos a las encuestas actuales, las serias, las charras y las manipuladas, Claudia Sheinbaum mantiene todavía una cómoda ventaja sobre Xochitl Galvez. El 5 de noviembre entrante en Estados Unidos los gringuitos también van a ir a votar por el próximo presidente de ese país que asumirá la presidencia el 20 de enero de 2025. O sea, los gringos votarán poco más de un mes después de que Claudia o Xochitl asuma la presidencia de la República. Y todo indica también, de acuerdo a las encuestas serias, que Donald Trump podría ganarle a Joe Biden y regresar a la presidencia de Estados Unidos. De ocurrir esto, pues Meiko va a enfrentar un problema, un panorama muy complicado, porque Trump está loco, ¿no? Trump es otra cosa. A ver, en caso de que Trump gobierne a Estados Unidos y Claudia Sheinbaum a México, vamos a enfrentar como país retos diplomáticos, retos económicos muy complicados. Por un lado, Trump es un proteccionista agresivo. America first, Estados Unidos primero y al diablo el mundo. ¿Esto qué podría ocurrir? Podría ocurrir que Trump no le guste el T-MEC que él mismo promovió. Diga, pues ¿saben qué? No me gusta porque yo quiero que Estados Unidos tenga esto y México no. Entonces, podría haber fuertes conflictos económicos entre México y Estados Unidos. Las relaciones comerciales podrían deteriorarse. Y sectores como el agropecuario, el automotriz, que están muy interrelacionados con la economía de Estados Unidos, podrían afectarse generando mucho desempleo en caso de que algo pasara. Por otro lado, los temas migratorios. Trump es un racista. Trump, si él pudiera echaría a todos los inmigrantes de Estados Unidos que no son blancos, los echaría al mar. Pero ¿cómo no lo puede? Nos los quiere echar todos a México. ¿Cómo va a poder negociar Claudia Sheinbaum? Pues, ¿qué te puedes imaginar? Va a tener una actitud un poco más humanista. ¿Cómo va a poder negociar un acuerdo migratorio con este fulandrejo? ¿Qué presiones va a poner el gobierno de Estados Unidos si es Trump sobre el gobierno de México si es Claudia Sheinbaum? Fuertísimas. Otro, la política ambiental. Claudia Sheinbaum fue secretaria del medio ambiente en el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Juan López Obrador. Es, suponemos, ambientalista, es científica, conoce los argumentos que demuestran que hay un cambio climático en el planeta. Donald Trump, por el otro lado, niega que haya un cambio climático. Lo ha dicho que es un cuento chino. Que el cambio climático lo inventaron los chinos para afectar los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo va a poder negociar Claudia Sheinbaum con un loquito de Donald Trump que niega que hay un cambio climático? Seguridad, lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Donald Trump es de los que ya ha dicho que si México no puede, pues va a mandar misiles, drones y lo que sea, con tal de acabar con la delincuencia organizada en nuestro país. Claudia Sheinbaum, me imagino, no he oído otra cosa, tal vez continúe con la política de los abrazos y de los besos y no de los balazos que ha puesto en vigor el presidente de México, Andrés Juan López Obrador. ¿Cómo va a poder negociar Claudia Sheinbaum contra Estados Unidos cuando el señor Trump, en caso de que sea presidente, mande un ataque con misiles o con drones o ya el colmo de los colmos que van de un helicóptero y invadan territorio nacional para ir a matar narcos? Difícil, ¿no? Aquí tenemos un problema de que Donald Trump es impredecible, es impredecible, es un tipo con aparentemente serios trastornos mentales que vienen desde la niñez, de un papá que no lo quería, de un hermano que era mayor, que no daba el ancho, que él le resentía. Bueno, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero es un problema que obviamente tiene problemas, es un tipo que tiene problemas mentales. A ver, si empieza toda esta incertidumbre, las inversiones se van a frenar. Muchas empresas cuando vean que aquí no hay por dónde se podrían ir y los mexicanos vamos a resentir esta situación. ¿Qué va a pasar si Claudia Sheinbaum quiere ser muy diplomática frente a este tipo? Ya lo vimos cuando fue presidente, le valió un cacahuate, empujó al presidente de no sé qué país para salir primero en la foto. O sea, insultaba a gobernantes de otros países. ¿Qué va a pasar si Claudia Sheinbaum en México la ven demasiado tolerante ante las políticas fuertes que podría interpretarse como intervencionistas de Donald Trump? ¿Qué va a hacer internamente? Pues va a tener que agarrar una posición cada vez más nacionalista y una posición más dura frente a Estados Unidos, lo cual obviamente no le va a convenir a los mexicanos que hay en Estados Unidos. Va a agravar el problema migratorio y va a agravar los problemas económicos. Entonces, sí veo un panorama muy complicado. Ahora, siempre podría ganar Joe Biden contra todos los pronósticos, porque Biden es un cuate que siempre ha desafiado los pronósticos y gana las elecciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero no me gusta nada el hecho de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos. Pues mira, Tocayo, igual tú has mencionado todo este tiempo la relación que podría tener Sheinbaum con Trump, pero aún pensemos, entiendo que las encuestas ponen a esta persona morena en primer lugar, pero también pensamos que si son chiquitos... Bueno, Claudia no es morena, es blanquita. Esta persona del partido morena. No, tú dijiste esta persona morena. No, de morena. ¿Verdad que dijo esta persona morena? Esta persona... Así lo dijiste. De morena. Ah, pues se pronuncia bien. Bueno, esta persona del partido morena. Esta persona tiene un nombre, Claudia Sheinbaum. Sí, por eso, lo dije antes. Es que estás con Marcelo Ebrard cuando dijo que él no trabajaría bajo esa persona. Digo, por favor... A ver, y la otra persona del partido oposición, Xochitl, Galvez, sí, tendrían el mismo problema. Ahora, en algún momento... Sí, pero yo estoy poniendo un cuadro hipotético que de acuerdo a las encuestas es lo más factible. Ahora, con relación a la historia que tenemos con López Obrador como nuestro presidente y Trump como presidente de los Estados Unidos de América, pues Trump tuvo en algún momento... López Obrador tuvo en algún momento que ceder ante peticiones y exigencias. Le hizo manita de puerco cuando dijo, si no controlas la cosa migratoria y pones a soldados a controlarlo, voy a subir los aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y a ver cómo te va. Y los cálculos que hicieron los economistas es que México podía perder miles de millones de dólares y no solamente eso, cerrarían empresas y habría mucho desempleo. López Obrador no le quedó de otra, hay que aceptarlo. Y también cuando decidieron a Estados Unidos que nos iban a regresar a todos los migrantes, no solo a los migrantes mexicanos, y también lo aceptamos. Política que después siguió Joe Biden, porque está en otro escenario, que gane Joe Biden. Las cosas no van a ser fáciles porque Biden ya enfrenta muchas presiones por parte de los republicanos en el Congreso y gobernadores republicanos de que haga algo para aliviar el problema de la migración, que no tiene solución. El otro día yo dije, no tiene solución. La gente dijo, es que eres un chairo. No, no, no es que no hay solución. Pero no además es en México, con Estados Unidos, es en el mundo. Mira, la presidenta que llegue, la que sea, va a tener que ser muy inteligente, muy diplomática para tratar de manejar las ideas de este grupo. Pues en fin, así está el asunto. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx